Mi nombre es Jay Zulitapia Sarcila, soy la representante de la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia. ¿Y qué es la Red Nacional de Jóvenes Rurales? La Red Nacional es un espacio que permite que los jóvenes rurales se empoderen de su territorio, que permite la creación de nuevas estrategias y herramientas que realmente transforman nuestro campo colombiano y además de eso, la Red es un espacio de comunicación, es un espacio de fortalecimiento de ideas. La Red también es un canal de comunicación entre instituciones y jóvenes rurales y es una representación nacional de lo que queremos los jóvenes rurales para nuestro territorio. Y hoy nos encontramos en la mesa de diálogo, en el grupo de diálogo rural y nos pareció muy interesante, la verdad no conocíamos este grupo que nos parece súper interesante, que las instituciones se sienten a pensar qué es lo que necesitan los jóvenes rurales del país y cómo se puede construir esas herramientas que permitan realmente un desarrollo en los territorios rurales. Entonces, las expectativas son grandes porque nuestras expectativas están muy direccionadas a que se logren a crear acciones conjuntas que realmente sean aplicables, que realmente sean viables y alcanzables en nuestro territorio para que así los jóvenes rurales podamos volver a creer en las instituciones, podamos volver a creer en que es posible realmente transformar el territorio no desde solo la juventud, o no solo desde algunas instituciones privadas, sino también desde lo público, porque en el grupo de diálogo veo instituciones públicas. Entonces, eso hace interesante este proceso. Estamos convencidos que ahorita con el tema del posconflicto se hace muy importante la representación de los jóvenes y muy importante que desde los jóvenes rurales se piense ese tema desde lo local y cómo podemos construir y aportar a esas nuevas acciones que realmente fortalezcan todos estos territorios, porque además nuestra red también hace incidencia en esos territorios. Entonces, también nos parece muy importante esto. Y aquí esperando con muchas expectativas, no solo con el grupo, sino también con nuestra red. Y queremos decirles que hemos venido trabajando hace cuatro años aproximadamente, donde tenemos 72 nodos en el país y actualmente aún aproximado de 2.803 mil jóvenes activos en nuestra red nacional de jóvenes rurales de Colombia.